Hola, aquí estamos una vez más con familias saludables. Saludos. La verdad que nos agrada, nos encanta estar nuevamente juntos y es nuestro interés por la familia definitivamente. Hoy tenemos el segundo tema de la serie pastoral de la familia que lo hemos titulado acompañando a las personas solas. Es decir, apoyo para los solteros, viudos y divorciados que muchas veces, muchas veces son incomprendidos y solitarios. Y definitivamente estoy feliz porque ya están conmigo en esta hora Jennifer Cerecida y Reinaldo Serra. ¿Cómo estás Jenny? Dios te bendiga. Bendiciones también para ustedes. Hola Sergio, hola Reinaldo. Y bueno, ¿sabes? Nunca pensé que podría ayudar a la gente por este medio y es realmente una experiencia hermosa. Es un regalo para mí. Igualmente para mí. Gracias Jenny y Sergio. Un saludo para todos. Me gusta definitivamente el tema de hoy, ¿ah? Acompañando a personas solas. En este tiempo, ¿no? Que vivimos, en el que nos hacemos cada vez más egoístas, no nos interesa, no nos preocupa la vida de los demás. Importante ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Así es. Interesante, ¿no? Y es increíble que aún a pesar de que tenemos redes sociales y que la gente comparte, ¿no? Este, su experiencia subida por las redes sociales, hay mucha gente que solamente tiene amistades a través de un contacto virtual, pero están más solas que nunca. Y creo que este tema va a ser muy, muy interesante tocarlo para ayudar a hacer, a hacernos más sensibles para entender y acompañar a estas personas que muchas veces están muy, pero muy solas. Así es, estamos tecnológicamente, ¿no? Más conectados, pero socialmente más aislados. Pero, ¿qué parte de la Biblia vamos a leer, Sergio? Tengo muchísimas expectativas. Ajá. Me encantó lo que dijiste, ¿no? Virtualmente conectados, pero socialmente desconectados. Esa frase la voy a subrayar, me encantó. Hoy día vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Como siempre, utilizando la traducción del lenguaje actual. Repito, primera a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Y le pido por favor a Reinaldo que nos pueda ayudar leyendo esta porción de la Escritura. Claro que sí. La palabra del Señor dice así. Para las viudas y las solteras, no tengo ninguna orden del Señor. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Versículos del 32 al 34. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre, con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Guau, sabias palabras de Pablo, ¿no? Y vamos a estudiar, vamos a sumergirnos un poco más en las Escrituras, haciéndonos algunas preguntas. Y según el versículo 25, ¿a quién se dirige el apóstol Pablo? Y lo que les dice, ¿es un mandato o un consejo? El apóstol se dirige a las mujeres viudas y también a las solteras. Y lo que él dice no es un mandamiento de Dios, es una opinión personal. ¿Y por qué se dirige solo a las mujeres? ¿Por qué no habla también de los solteros o de los viudos? Pregunta muy interesante, Sergio. ¿Saben? En este tiempo el varón cuya esposa moría no era considerado viudo, sino soltero. ¿Y por qué? Pues porque la viudez era un estado de desamparo, de soledad, de inhabilitación social incluso y económica. Y un hombre judío que perdía a su esposa nunca quedaba en esa situación. Y qué bueno que ahora es diferente, porque ahora una mujer viuda tiene todos sus derechos, es una ciudadana como cualquiera. Cierto, cierto Jennifer, pero a muchas viudas ahora se las olvida, no se las tomen cuenta y como dijo Reinaldo, sufren por nuestro egoísmo, ¿no? Pero vamos avanzando. Los versículos del 26 al 28 hablan de los solteros. ¿Qué les dice Pablo? ¿Qué les recomienda? ¿Y por qué se los dice? Aquí el apóstol Pablo les recomienda que no se casen, aunque si se casan, dice que no pecan. Y yo no entiendo en verdad por qué es que él le hace esta recomendación, no entiendo muy bien a Pablo. Bueno, Pablo dice que si la vida cristiana ya es difícil, ¿para qué añadirle la carga del matrimonio? Pero dice también que casarse o quedar soltero, ambas cosas, no es malo. Pero entre nosotros los solteros mayores sufren burlas, se le dice incluso solterona a la mujer que no se casa como si fuese una obligación tener pareja o tener que casarse en un momento de la vida. Sí, y en el caso de los varones solteros mayores se hace también mucha mofa de ellos, ¿no? Hasta se duda incluso de su virilidad. Dice Pablo que los cristianos solteros y las viudas se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y para ellos es más fácil dedicarse a Dios que para los casados. Claro, en la opinión de Pablo y en el contexto en el cual está escribiendo, no es malo casarse, pero sí distrae, deja menos tiempo para las cosas de Dios. Por eso el apóstol tiene una visión positiva de las personas solteras. Bueno, siguiendo con el estudio y de acuerdo a los versículos 36 y 37, ¿qué se necesita según Pablo para permanecer solteros o solteras? Buena pregunta. Buena pregunta. Entiendo que Pablo se está refiriendo al deseo físico y emocional de tener pareja, a no querer vivir solos o a sentirse realizados al estar casados. Por eso dice que si alguien puede controlar sus deseos y vivir sin casarse, es mejor que no se case. Entiendo que ese es el requisito para permanecer soltero o soltera. Es lo que algunos llaman el don de castidad, que es un regalo de Dios para algunas personas, por lo general para dedicarse al servicio de Dios y del prójimo. Esto es algo que mucha gente no conoce o no entiende, ¿no? Y por eso maltrata y se burla de las personas solteras. Es difícil, definitivamente. Pero es necesario reconocer, es necesario reconocer que hay personas a quienes Dios les ha dado esa capacidad de permanecer solos y ser felices. Felices dedicando sus vidas a servir a Dios y a los demás. Y ahora entiendo mejor. Yo pensaba que esto dependía de una decisión personal, que si uno quería, se quedaba soltero, solo. Pero no, como dice incluso Reinaldo, es un regalo de Dios para algunas personas. Es así, es así, Jennifer. No se sabe si el apóstol era soltero o viudo en ese momento, pero sí que estaba solo y permaneció solo los años que fue apóstol hasta su muerte. Interesante, muy interesante. Ya en los versículos finales del 38 al 40, veamos cómo valora Pablo a las personas que permanecen solas. Jennifer, ¿qué dices? Bueno, ahí, de acuerdo a lo que hemos leído para Pablo, el que no se casa hace la mejor decisión, es más feliz. Y claro, lo dice porque el soltero sirve más dedicadamente a Dios y también al prójimo. Claro, el apóstol dice incluso que las mujeres viudas serán más felices si no vuelven a casarse. Y esto es verdad solo si se vive con un profundo sentido cristiano de misión, de servicio completamente comprometido al Señor. Al final del versículo 40, Pablo dice, creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Esto confirma el valor de su consejo. Bien, bien, muy bien. Creo que hemos encontrado en la Biblia una mejor manera de entender y de tratar a las personas solas. Ahora realmente las veo con un valor y una dignidad que antes no las veía. Merecen realmente todo mi respeto y admiración, señoras y señores. De acuerdo contigo, Sergio. Y ahora miremos a nuestra familia, a la iglesia, a la comunidad. ¿Cómo se trata allí a las personas solas? En mi familia tratamos bien a las personas solas, gracias a Dios. En mi comunidad muchos las tratan mal, las discriminan. Pero también hay grupos que se preocupan por ellos. En mi iglesia las tratamos con amor y respeto. Pero en algunos lugares sé que los divorciados no pueden participar en ciertas actividades porque no se acepta el divorcio. Qué complicado y difícil, ¿no? En mi familia, por nuestra fe cristiana, respetamos y valoramos definitivamente a las personas solas. Mi comunidad realmente es como la de Jennifer, ¿no? Algunos la respetan y otros las ignoran, hasta se burlan. Hay en mi barrio un albergue para madres solteras. En mi iglesia hemos aprendido un buen trato a todas las personas, definitivamente. En especial a las que viven en situaciones de desventaja e injusticia. Bueno, gracias a Dios, en mi familia valoramos, respetamos mucho a las personas solas. Quizás nuestra actitud o la actitud de las personas pueda depender también de la educación, de la ética personal y sin duda de los valores cristianos. En mi comunidad unos tratan bien, otros mal a la gente que vive sola. En la iglesia tenemos un ministerio incluso que está tratando y buscando ayudar a las madres solteras y eso en realidad nos anima mucho. Y ya para finalizar el programa, amigos, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas solas? Jennifer. Yo creo que podemos hacernos amigos de ellos en principio, ayudarlos en sus necesidades. Y también estoy pensando en la gente de los asilos, de los albergues, en las madres solteras. También podemos informarles sobre los programas y las instituciones que existen para ayudar a las personas solas porque se conoce muy poco al respecto. Es cierto. Y hablando de programas y de instituciones, también podemos formar instituciones y programas que ayuden a las personas solas. Hay una gran necesidad de casas de refugio, por ejemplo, para madres solteras y mujeres violentadas. Programas de acompañamiento para adultos mayores. Las iglesias pueden y deben tener ministerios de ayuda para estas personas. La fe debe ser práctica sin duda. Amigo, amiga, es necesario comprometernos en esta labor. Vendrán ideas y propuestas valiosas y eso te lo aseguro. Y hay que tomar conciencia porque es muy difícil vivir en soledad, aunque tengamos mucha gente a nuestro lado. Eso es verdad. Algunos llegan al suicidio porque no soportan la indiferencia de los demás, nuestra propia indiferencia. Ayudarlos entonces no es un tema de dinero. Demos amistad, demos cariño, demos tiempo. Eso no nos cuesta nada, pero vale mucho para todos. Así es, la amistad, la amistad es un regalo y creo que le podemos dar a las personas, a las personas solas. Y no nos cuesta, como bien lo dijo Reinaldo. Para terminar este poderoso tema, ¿te parece Jennifer si nos puedes guiar en oración? Claro que sí, vamos a orar. Dios nuestro, gracias porque tú no nos dejas solos. Oramos por los hombres y las mujeres que viven en soledad. Señor, que ellos sepan que tú estás a su lado siempre, porque los amas. Ayúdanos Dios para compartir nuestra vida con las personas solas, para entenderlos y amarlos siguiendo tu ejemplo. Amén. Amén, amén, amén. Ha estado buenísimo, me encantó el tema. Y sí, creo chicos que es un desafío para buscar a nuestros amigos. Yo tengo muchos amigos que ya son un poco mayores, están solos. Y sí, me ha dado esto, pues me ha desafiado a llamarlos, no a compartir con ellos. Que creo que para ellos va a ser un regalo de poder llamarlos. Así que los desafío también, Jennifer, Rinaldo, llamen a algunos amigos que tengamos que estén solos y podamos brindarles nuestra amistad. Les parece que tal si lo hacemos ahora al final del programa. Y a ustedes, amigos que nos acompañan, ha sido una bendición increíble estar con ustedes. Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Ya nos vemos, ya nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, chau.